Tras más de 10 días de vivir inundados por las lluvias de esta temporada, decenas de personas que habitan la colonia Culturas de México en el municipio de Chalco han perdido gran parte de su patrimonio y ahora su salud está en riesgo. Ante esta situación, personal del sector salud realiza brigadas toda vez que se han reportado casos de enfermedades, tanto respiratorias como estomacales y hasta cuadros de hongos en las manos. Algunos afectados relatan que las inundaciones son un problema que han padecido durante más de 30 años. Sin embargo, nunca habían experimentado una contingencia de esa magnitud. Al igual que las inundaciones, persiste por el momento la incertidumbre por saber qué pasará en los próximos días, toda vez que las lluvias continúen por al menos los siguientes dos meses. 10 días bajo el agua, el olor es insoportable, sí nos dan tren de comer y todo, pero la verdad, ya ahora sí que ya no se puede vivir así. Ok, ¿cuántas personas viven aquí? Aquí son nueve. Ok, nos comentaba también que son niños pequeños. Ajá, y mi mamá. Ahorita la tuve que mandar ahora sí con mis hermanas, porque la verdad ya tiene 80 años, y esto pues le puede hacer daño. Claro, ¿y ahorita estás? Ya nada más ahorita me quedé, ajá, nosotros somos cinco, son tres adultos y dos menores. Ok, y bueno pues también nos platicaba que ese día de la fuerte lluvia hasta dónde... Hasta la cintura nos llegaba. Ajá, y ha tenido que modificar sus actividades. Pues sí, un poco. Ajá, y también ha sido necesario que compre botas y todo eso. Botas, ajá, sí, porque también dijeron que iban a bajar botas, overoles, y hasta ahorita no han entregado nada. ¿Y ustedes compraron? Nosotros compramos un par para poder salir y ahora sí que a fuerzas tenemos que salir, no nos podemos quedar aquí sentados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!